Bueno, pues yo creo que es una apuesta más del Gobierno de La Rioja por acercar la sanidad a los ciudadanos en las mejores condiciones y con la alta tecnología. El Hospital de Calahorra para el Gobierno de La Rioja ha sido y fue en su día un objetivo prioritario y en este caso venimos a dotarlo de una resonancia magnética de tecnología alta, de alta resolución, que permite lógicamente hacer un diagnóstico mucho más seguro y desde luego desde la propia localidad de Calahorra que va a suponer que más de 4.500 pruebas se puedan hacer en el propio hospital y lógicamente con una mayor garantía de que el diagnóstico tenga la precisión y esté en las mejores condiciones. Y por otra parte, bueno, pues estamos poniendo de manifiesto que ante aquellos que hablan de que el Hospital de Calahorra no es un hospital donde el Gobierno le tenga cariño, pues yo creo que el cariño se demuestra en este caso con dinero y con máquinas. Y en este caso estamos hablando de una inversión de 300.000 euros en la obra, más de 1.200.000 euros a cargo de la empresa de radiología que cuesta la propia máquina, que luego creo que le da al propio hospital un gran prestigio y mayores oportunidades para poder atender mucho mejor a todos los enfermos y evitar sus traslados al Hospital de San Pedro. Para que no haya envidias, el Hospital de San Pedro tiene la misma máquina que el Hospital de Calahorra. O sea que no hay en ese sentido ningún problema, independientemente que las máquinas son importantes, pero los profesionales también. Y hay tan buenos profesionales o mejores en Calahorra que en Logroño. para que tampoco haya envidias en ese sentido. Yo creo que es una muestra más de lo que es la política sanitaria de intentar que esté más próxima al ciudadano, al usuario, al enfermo, para que sea sin duda mucho más eficaz y mucho más cómoda y de mayor calidad. ¿Desde cuándo está funcionando este equipo? Hace un mes aproximadamente. ¿Y pruebas? 15 al día más o menos. Más o menos, pero habrá más, se incrementará más. O sea, calculamos las 4.500 al año aproximadamente, pero se pueden hacer más incluso, pero se cree que aproximadamente se puedan realizar en Calahorra 4.500. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Gracias.